Lectura del Santo Evangelio de hoy, viernes 16 de octubre de 2020 El Santo Evangelio de hoy nos advierte del cuidado que hay que tener con los fariseos. Quédate hasta el final de este video y suscríbete a este canal para que seas bendecido a través de la Palabra de Dios. Primera lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Por medio de Cristo hemos heredado también nosotros, los israelitas, a esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria y también ustedes, que han escuchado la Palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, en que creyeron, han sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamen, justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la citara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la Palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A éste tienen que temer, se los digo yo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos, pues ni de uno solo se olvida Dios, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados amigos de esta comunidad, Oraciones Camino al Cielo, gracias por estar presentes en el Santo Evangelio de hoy. Si aún no te has suscrito a este canal, te invitamos a hacerlo y a compartir este video a tus familiares y amigos, para que la Palabra de Dios llegue a todos los hogares. Ante la gente que se amontona a su alrededor, Jesús hace una serie de recomendaciones. Que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. La levadura hace fermentar a toda la masa, puede ser buena, como el pan, y entonces todo queda beneficiado, pero si es mala, todo queda corrompido. La verdad siempre termina por saberse. Dios siempre la conoce. Nosotros deberíamos ser buen fermento e ir contagiando a otros la mentalidad cristiana. La esperanza y la paz. La amabilidad, el humor. Todos somos levadura, buena o mala. Nuestra vida no deja indiferentes a quienes nos rodean. Influye en bien o en mal. En vez de dejarnos corromper por la levadura sensual y materialista de este mundo, los cristianos debemos mantener nuestra identidad, ser minoría decidida y eficaz, que da testimonio profético de los valores en que creemos. ¿Qué habrá dificultades? Jesús ya nos lo avisa y nos da también la motivación para no perder los ánimos. Dios no se olvida de nosotros, como cuida de las aves y las flores y tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, como va a dejar que queden sin recompensa nuestros esfuerzos por vivir en cristiano y por ayudar a los demás. Jesús nos muestra su propia cercanía y nos asegura la ayuda de Dios. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pues ni de uno solo se olvida a Dios. Reflexionemos, queridos hermanos. En nuestros procesos pastorales, ¿acompañamos a cada uno según su ritmo y capacidad? ¿Estamos orando para que en la viña del Señor no falten buenos y santos operarios del reino? Señor Jesús, queremos ser obreros de tu viña para llevar el mensaje de esperanza y de amor a los que no te conocen. Danos fuerza y voluntad para no decaer en la misión. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias hoy día, como todos los días, por permitirme ver un nuevo amanecer, por darme salud, fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo. Te doy gracias por el desayuno con que me alimento. Te doy gracias por los seres queridos que tengo, por despertarme y tener una cama y un techo. Gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada. Estoy, Padre, eternamente agradecido, porque cada día representa una nueva oportunidad que tú me das. Y espero tu guía para aprovecharlo y servirte. Amén. Amén.